Música 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 Te pido mucho que estés bien a gusto allá Salúdame a Ángeles, al niño Dile a Claudia que la mando saludar y a Jorge y al niño Yo soy muy a gusto con mis hijos aquí Y ojalá estuvieran ustedes aquí con nosotros, me la pasaba más a gusto. ¡Acción! ¡Arriba los cachos! ¡Arriba la familia cachorruñe! ¡Arriba los cachos! ¡Arriba los cachos! ¡Arriba los cachos! ¡Arriba los cachos! ¡Arriba!